en tus atrios para levantar tu nombre en alto vamos levanta tus labios por un momento y dale gloria al Señor en esta tarde dile Señor he venido a adorarte a ti Señor no vengo a que la gente me vea a mi adorar porque tú no miras lo que el hombre ve pero tú miras el corazón Señor no estoy aquí para que la gente pueda ver porque tú no ves lo que la gente ve pero tú ves nuestro corazón en esta tarde Señor queremos que nuestro corazón sea un corazón que te adora un corazón que te exalta y un corazón que te da toda la gloria Señor pero hoy queremos nuestro corazón para darte la gloria, la honor y la gloria I want to thank you for the week that we had and we want to thank you for the one that is coming queremos darte gracias por la semana que hemos tenido y la que viene la cual declaramos una semana de bendición una semana de ciertos abiertos like one day we will declare that it's a heaven open heaven open in our generation vamos a empezar a decir Señor tu gloria sobre nosotros tu gloria upon us Lord tu gloria en this house tu gloria en this house tu gloria en esta casa Señor hemos venido a adorar hemos venido a exaltar vamos a levantar nuestro corazón vamos a adorarle con todo lo que tenemos we're gonna lift our hearts to Him and we're gonna have Him glory with everything that we have today in Jesus name, in Jesus mighty name hallelujah, hallelujah bienvenido Señor bienvenido Espíritu Santo bienvenido a esta casa Señor en este lugar bienvenido a este lugar bienvenido a nuestros corazones bienvenido a nuestros corazones en esta tarde adorarte hemos venido de darte la gloria por nuestras familias por la bendición del cielo sobre nosotros solamente dile bienvenido Espíritu Santo vamos ahí donde estás dile bienvenido Espíritu Santo bienvenido, bienvenido a tu lado que queremos adorar en esta tarde Señor que el cielo se abra y la muerte negra quiero oír voces de ángeles hoy cantando, cantando, cantando unidos aleluya vamos a empezar a adorarnos vamos a empezar a cambiar la atmósfera pero el gran yo soy al que es digno incomparable poderoso el gran yo soy quiero acercar a tu lado estar al mundo amar en oscuro odiar el valle de huesos me debe vivir cantando unidos aleluya aleluya santo, santo poderoso poderoso el gran yo soy al que es digno al que es digno incomparable poderoso 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 el gran yo soy aleluya 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 santo, santo aleluya aleluya santo, santo poderoso 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 el gran yo soy al que es digno al que es digno al que es digno al que es digno incomparable incomparable poderoso poderoso el gran yo soy el gran yo soy el es el único que puede tomar control de todo aquello que está pasando a nuestro alrededor estamos declarando que el es santo, santo que el es digno que el es majestuoso vamos empieza a abrir tu boca y empieza a decir Señor tú eres maravilloso tú eres grandioso gracias por esta segunda oportunidad gracias por la segunda oportunidad que estás dando en mi vida gracias por llegar a mi vida gracias Señor por liberar mi ser gracias Señor porque lo que has hecho en mi ha cambiado todo, 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 todo mi ser gracias Señor no pares de hacer la obra en mi no pares de cambiarme no pares de transformarme sigue haciéndome mejor sigue haciéndome mejor sigue haciéndome mejor Señor porque yo sé que ante tu presencia toda oscuridad se va porque yo sé que ante tu presencia toda oscuridad sale corriendo porque yo sé que al sonar de tu nombre toda potestad se va porque tu nombre es tan poderoso que lo hace así posible así que yo lo sé Señor y lo declaro y cuando digo que tú eres santo que tú eres digno que tú eres incomparable que tú eres poderoso que tú eres el gran yo soy estoy declarando eso en mi vida estoy declarando que confío en ti que tú vas a ser confío en ti que tú vas a cumplir aquellas bendiciones que te he pedido lo creo lo creo lo creo lo creo lo creo en el nombre de Jesús así lo creo vamos 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 con tu corazón con tu corazón gran yo soy Poderoso, el gran yo soy, aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, y al destino, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Vamos, solo cierra tus ojos y adora, aleluya, a veces nos dejamos quebrantar, por los problemas que están pasando, a veces le prestamos demasiada atención, a aquellas cosas que nos colocan tristes, pero no miramos más allá, de que nuestro Dios Todopoderoso está en control, a que nuestro Dios Todopoderoso está trabajando con nosotros, que nuestro Dios Todopoderoso va a darnos la victoria. Vamos, vamos, empieza a abrir tu boca y decir, Señor, yo confío que tú lo harás, yo sé que tu Espíritu Santo me va a guiar fuera de cualquier tormenta en la que esté, yo sé que tu Espíritu Santo me va a guiar a cualquier decisión que tenga que tomar, yo sé que tu Espíritu Santo me va a llevar a pastos delicados, como dice el Salmo 23, y allí me harás descansar, allí me harás descansar. Vamos, Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo, confío en ti, Espíritu Santo, confío que me vas a guiar, Espíritu Santo, confío que tú me vas a llevar a la victoria que ya fue dada por Jesús de Nazaret, esa victoria, esa victoria. Vamos, abre tu boca y dilo, vamos, vamos, no te quedes callado, no te quedes callado. Y en tu Espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas, tú me llevas, más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado, a donde tú me llames, a donde tú me llames, tú me llevas, tú me llevas, más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado, a donde tú me llames, a donde tú me llames, tú me llevas, más allá de lo soñado, No te puedo estar confiado al estar en tu presencia. Siempre que cantamos esta canción viene en la imagen de Pedro cuando estaban en la tormenta, en la barca y no sabían qué hacer. Y estaban los discípulos en esa barca y estaba esa gran tormenta y ellos no sabían qué hacer y sabían que iban a perecer. Pero de pronto a lo lejos, a lo lejos vieron una sombra, pensaron que era un fantasma pero no lo era. Era Jesús de Nazaret viniendo hacia ellos, dándoles paz y dándoles tranquilidad que todo iba a estar bien. Pero Pedro dice Señor, si eres tú, permite que yo camine hacia donde ti. Y Jesús le dice que viniera y él se llena de valentía, se llena de coraje, se llena de la confianza que Jesús solamente nos puede dar. Y se baja de esa barca y empieza a caminar sobre las aguas. Yo no sé si alguna vez le has dicho Señor, ayúdame a salir. Y el Señor te dice confía, solo camina en las aguas. Y tú dices Señor, pero es imposible que yo camine y haga eso. Y él te dice confía en mí, en este momento te está diciendo confía. Confía que yo estoy abrando, confía que yo dejé a mi espíritu en esta tierra para que te guiara, para que te guiara por el camino que debes de andar. Así que tú si no conoces la guianza del Espíritu de Dios, empieza a decirle, Jesús, mi Jesús de Nazaret. Enséñame, muéstrame tu Espíritu divino. Muéstrame y permíteme ser guiado o guiada por tu Espíritu Santo. Porque tu Espíritu es el que me puede dar la guianza que necesito para salir de esta tormenta. Para poder caminar en las aguas y caminar hacia ti, mi Jesús. Y caminar hacia ti, mi Jesús. Vamos, si estás haciendo esa oración, clámalo. Dí, Espíritu Santo, ven, ven sobre mí. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice que el Padre le dará. El Espíritu Santo a aquellos que se lo pidieran. Se lo has pedido. Le has dicho, Espíritu Santo, ven a mi vida. Lo has hecho, si no lo has hecho, dile, Espíritu Santo, ven. Muéstrame quién eres tú. Muéstrame, revelame, guíame. Porque yo no puedo solo, yo no puedo sola. Necesito de tu guía, necesito de tu compañía. Necesito que tú me muestres el camino. Necesito que tú me muestres. Necesito que tú me guíes. Vamos, dile, Espíritu Santo, ven. Ven, ven, ven a mi vida. Ven a mi vida. Ven a mi vida. Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ven, 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 ven. Vamos, vamos, díselo, díselo. No te quedes callado. Come on. Haz, Holy Spirit, Holy Spirit to come. To come, come to your life. Come to your life. Come to your life. Come to your life. Come on. Vamos, no te quedes callado. No te quedes callado. Empieza a decir, Espíritu Santo, ven, ven, ven. Pedirle al Padre que os dé el Espíritu Santo y Él os lo dará. Dice la palabra de Dios. Y no miente. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios no miente. Vamos, vamos, empieza a pedirlo, empieza a pedirlo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Con todo Dios, con todo Dios Cantaré de tu gloria Con todo Dios, con todo Dios Mi alabanza daré Mi corazón, mi corazón Te adoro, Dios Por siempre te exaltaré Y a ti mi Rey, y a ti mi Rey Con todo Dios Mi alabanza Y daré Oh 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 Con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Mi corazón, mi corazón, te adoro a Dios, por siempre, me saltaré. Y a ti, mi Rey, con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, con todo Dios. Con todo Dios, cantaré de tu gloria. Y con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, te adoro a Dios, por siempre, me saltaré. Y a ti, mi Rey, con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. ¡Vamos, con todo Dios, con todo Dios, me damos la gloria. ¡Vamos, con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. ¡Vamos, con todo Dios, mi alabanza! ¡Vamos, con todo Dios, mi alabanza! ¡Vamos, con todo Dios, mi alabanza! Y si te fallamos, ayúdanos a levantarnos nuevamente y seguir caminando. ¡Vamos, con todo Dios, mi alabanza! ¡Vamos, con todo Dios, mi alabanza! ¡Vamos, con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza! Vamos, haces una oración con tus propias palabras. Ahí donde tú estás. Si le quieres dar las gracias a Él, dale las gracias. Dale gracias por la vida de tu familia. Dale gracias por tu trabajo. Dale gracias porque respiras. Dale gracias porque pudiste dormir, descansar Tienes un lugar donde descansar, tienes una casa Dale gracias, dale gracias Señor gracias Gracias porque a pesar del frío que está haciendo afuera Aquí adentro podemos sentir tu calor Tu mano poderosa Señor gracias porque cuando abrimos nuestra alacena Sabemos que siempre hay algo allí que comer Gracias Señor porque tenemos nuestras piernas Y podemos movilizarnos a cualquier lugar Gracias Señor Gracias Dios Gracias Señor, gracias Solo dale las gracias en tus propias palabras Olvídate de la persona que está al lado, está al frente, está atrás Las bendiciones que Dios da las da personales Y se extiende a los que amas Así de bueno es Dios que te bendice a ti Y cuando te bendice se extiende a los demás Así que solamente dale gracias, dale gracias Gracias porque te ha protegido ¿Cuántas veces el Señor nos libra de accidentes? Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios Gracias a Dios Gracias Señor Los que tienen hijos Dale gracias a Dios por la salud y la vida de tus hijos Los que son padres en este lugar saben Que uno daría cualquier cosa por el bienestar de sus hijos Y nuestro Padre celestial Por amor a nosotros, sus hijos Nos dio a su Hijo unigénito Para que se hiciera hombre Y con la muerte de su madre Y con la muerte de crucifixión Se llevara la maldición que había sobre sus hijos Pero ahí demostró el amor del Padre hacia nosotros Así como los que somos padres Sabemos que daríamos lo que fuera por nuestros hijos Por saber de que estás bien Gracias Padre Gracias Padre Estoy aquí Vamos cántalo con nosotros Desesperado por ti Desesperado por ti Te necesitamos Señor Te necesitamos tanto Con un corazón siliento Espera beber de ti Y cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos Se sanan enfermos Se sanan enfermos Por tu poder Queremos de ti Llenanos de ti Espíritu Santo Envuélvenos de ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Y cuando Y cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos Se sanan enfermos Y cuando tu gloria desciende a un lugar Queremos de ti Llenanos de ti Ywhen tu gloria desciende a un lugar Ven, ven, ven Envuélvenos de ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar, ven, 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 Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de mí, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 ven. Espíritu Santo, ven, 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 llénase el lugar. Ven, ven, just take a moment, say, Holy Spirit. Tómate un momento y dile, Espíritu Santo, bienvenido. La palabra declara, porque el Señor es ese Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor. Allí hay libertad. now the Lord is the Spirit and when the Spirit of the Lord is there is liberty so I don't know in which area you lie you're in a liberty I don't know what era of your life you need to be libertad tal vez en tu mente en tu corazón en tu finanza en tu salud hay algo que está obstacalizando impidiendo el fluir de Dios it's something that is holding the glory of God to move and you have to say God, Holy Spirit, come because the Bible says when the Spirit of the Lord is there is liberty porque la Biblia declara cuando está el Espíritu Dios en libertad desde tu matrimonio en tus finanzas en tus planes en la escuela come on, just ask Holy Spirit no sé qué parte de ahí un breakthrough I don't know en qué área es un rompimiento pero no es buenas intenciones no es la buena la buena religión pero el poder del Espíritu Santo the power of the Holy Ghost so take a moment right now to say Holy Spirit come, come, come come to my financials because I've been in debt so many years and nothing is moving but I need you to be bring liberty Señor, ven sobre mi finanzas sé que estoy en deuda y trato de salir y vuelvo otra vez a entrar pero Señor tu presencia va a traer libertad allí va a traer libertad en mi matrimonio va a traer libertad en mis hijos va a traer libertad en mi camino en mi generación en el nombre de Jesús come on just pray, pray ahora por un momento y le invita al Espíritu Santo es que esto es individual la pastora mencionó algo muy importante el Espíritu Santo le dará el Padre al que se lo pida Pastor Diana said the Holy Spirit Father will release the Holy Spirit to those who ask for Him you need to ask for the Holy Spirit the Apostle Paul said have you received the Holy Spirit and he said no so receive it come on you need to ask for it el Apostle Pablo le dijo a la iglesia el Espíritu Santo necesitamos al Espíritu de Dios vamos empieza a pedirlo en este momento es una alabanza que está traiendo libertad a tu mente a tu vida si hay una adicción el Espíritu Santo ven a mí no lo puedo hacer solo necesitas al Espíritu de Dios si tienes una adicción si tienes una preocupación si tienes un estrés depresión sincronización sincronización whatever es el Holy Spirit puede traer libertad ahora mismo y aunque tengas dolor de cabeza aunque tengas depresión tristeza soledad amargura el Espíritu de Dios trae la libertad la libertad que necesitas vamos vamos empieza a pedirlo en este momento ven Espíritu Santo ven 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 cuando tu gloria llega al lugar lo muerto empieza a vivir porque cuando tu gloria viene el Holy Spirit cuando tu gloria se convierte en la vida en Jesús Aleluya se empieza a pedirlo en este momento y Señor tu palabra declara que hay libertad y yo declaro libertad mi corazón para perdonar si no has perdonado y estás amargada porque alguien te lastimó empieza a decirle ven trae libertad mi corazón para que yo pueda perdonar y ser libre para seguir adelante ven ven alguien no neces cuando tu gloria de siempre al lugar toda la tierra tiene que adorar either Resucitan los muertos, se sanan el cuerpo por tu poder, queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, devuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti, y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder, queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, devuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti, ven, 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 Espíritu Santo, ven. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llenas de lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 ven. Que llena este lugar La amargura y Dios está trayendo Restitución y vida, vida, vida Vamos, declaralo En este momento toma el poder y la autoridad del Señor Y dile en el nombre de Jesús Yo declaro que todo lo que Detenía, la bendición en mi casa Se cancela ahora Todas cadenas se rompen por causa de la unción Dice Isaías, la unción del Espíritu Santo Ahora, 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 ahora Hay un cambio de bendición, hay un cambio De sin tiempo, hay un cambio de generación Y tú eres parte de hacer ese cambio Ahora, por el poder del Espíritu Santo Vamos, vamos a decirle Espíritu Santo, ven, ven, ven Y trae la libertad que necesito En mi mente, en mi corazón En mi familia En mi generación Mis abuelos, mis abuelos han estado atados Pero yo declaro mi generación libre En el nombre de Jesús, libre I declare my generation free Liberty, liberty in my generation I don't care why my dad dead I don't care why my grandpa dead I declare freedom in my generation Freedom to be blessed Freedom to have joy To have peace To be happy in a marriage Una generación llena de bendición De paz, de esperanza De gozo, de alegría De purificación, de prosperidad Y su matrimonio victoria en su vida Así que declaramos el Espíritu Santo En esta casa We declare the Holy Spirit today In this place And we believe it Even if you believe it Si usted lo cree Y usted que está tomando la libertad Señor, denle un fuerte, fuerte aplauso Al Espíritu Santo Vamos Vamos, dile gracias Gracias Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos Se sana enfermos Por tu gloria Espíritu Santo Queremos de ti Llenarnos de ti Espíritu Santo Envuelvenos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Vamos, saluda Saluda dos a tres Y dile Me alegra que estés aquí Come on, say Come on, go Go out of your chair Todos están aquí en Oriental Salga de su silla Y dígale Wow Dígale Dígale gracias por estar en la casa de Dios Dile gracias por estar en la casa de Dios Vamos, saluda a alguien Todos se fueron pastelados Parece que la calefacción está cayendo para allá Está calentico esa esquina Yo sé que ese tiempo No se ven algunos Hay alguien que llegó de Costa Rica Es que welcome back Gracias a Dios que la trajo con bien Después de ir a trabajar allá Amén Pueden tomar sus asientos Gracias A muchos todavía tienen el reloj del día de ayer Many of you have the clock from yesterday, right? The biological clock How do you say that? El cuerpo te dice que son las Doce Pero el reloj te dice que son las Una ¿Cuántos les costó levantarse esta mañana? Claro Mi cuerpo para mí era a las seis de la mañana Y yo ¿Qué hago levantada tan temprano? Gracias a todos por estar aquí Gracias por levantarse y pelear Las cobijas, la cama y todo lo demás Y el frío porque sabemos que está haciendo bastante frío afuera Pero gracias a todos los que rompieron con esa ¿Qué será eso? ¿Cómo lo podemos llamar? Sí, pero en español No, esa pared Dejémoslo ahí Suena más bonito Gracias a todos por estar acá Por favor, a los que no vinieron Y ustedes se han dado cuenta Quienes no vinieron Por favor, jalen las orejitas Díganle Espero que estén en la internet Y nos están mirando Espero Ahorita chequeamos a ver Quien estuvo en la internet A ver, y si no Me hace favor Jalen las jaladitas de orejas Díganle ¿Por qué no fuiste a la casa del Señor? Era tiempo de alabar al Señor Estamos en tiempos de búsqueda Y sobre todo que esta semana No vamos a tener actividades Como ustedes saben Les damos libres a todos los servidores La semana de March Break Entonces en esta semana No hay ninguna actividad Nuestros servidores solamente tienen libre Lo que es la semana de Navidad La semana de March Break Y la primera semana de Septiembre Para ellos es muy importante Esas tres semanas El Señor paga bien, ¿verdad? Tres semanas de vacaciones Y estas semanas son para ellos Para disfrutar con sus familias Y para poder dedicarse a ellos A sus familias Y a todas las cosas que tienen que dedicarse Entonces esta semana March Break No tenemos ninguna actividad No hay discipulado el lunes No hay liderazgo Tampoco hay teología Tampoco tenemos oración Ni el martes en la mañana Ni el jueves en la mañana Ni tampoco tenemos servicio El día miércoles El viernes no hay ninguna actividad Con respecto a jóvenes o niños ¿Ok? Y nos vemos nuevamente El día domingo Dios mediante Aquí en esta casa Disfruten servidores su tiempo Disfruten su semana Y todos aquellos que nos sirven Los invitamos a servir Estamos requiriendo maestros De escuela dominical Así que tienes que tener un poquito mayor Gracias Él tiene un corazón siempre de servicio Eso si no lo podemos negar ¿Necesitan limpiar los baños? Aquí estoy Dicen ¿No? Ay si no Dice hasta allá tampoco Pastora Hasta allá tampoco Necesitamos maestros de escuela dominical Y estos anuncios que vamos a estar diciendo Cada domingo Por favor Necesitamos maestros de escuela dominical Estamos un poco cortos Con maestros de escuela dominical Estamos viendo ayer un video De una iglesia Que están cortos De maestros de escuela dominical Y es un poco chistoso Pero es cierto Es una de las áreas más difíciles De mantener allí Porque trabajar con niños No es fácil A ver ¿Quién dice que trabajar con niños Es súper fácil? Manten la mano Ay Primero Primer voluntario Uy Por aquí también me están señalando Ok Los dejo que Dios trabaje en sus corazones Y ponga en sus corazones El servir como maestros De escuela dominical Esos son nuestros anuncios En el día de hoy No hay actividades En toda la semana Y nos vemos el próximo domingo Aquí por favor Puntual Por favor El servicio comienza A las 11 y 45 Les recordamos a todos El servicio comienza A las 11 y 45 Así que les pedimos Por favor Estemos aquí en la casa No se pierdan ni un minuto De la presencia de Dios No se pierdan ni un minuto Supuestamente Tenemos que darle El 10% De nuestro día Al Señor Son 24 horas ¿Cuánto tenemos que darle Al Señor Diariamente? A ver ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos horas Y 40 minutos Y aquí solamente Estamos dos horas Entonces Hagamos el esfuerzo Amén Uy pero que pasó Eso como que sonó Ahí está el futuro profesor ¿Cómo es? Amén Amén Vamos a colocarnos De pie nuevamente Una vez más Para que no se me duerman Para que no estén Tan cómodos Ahí en esas sillas Coja la silla Que usted tiene Y dile Gracias Señor Por esta silla Tan cómoda Dale gracias a Dios Esas sillas Se han mantenido Así por la gloria Y la misericordia De Dios Quien no sabía Antes Antes habían sillas De madera Sin colchoncito Ni nada Y créanme Que era difícil Estarse ahí Pero Dios Ha proveído Con estas lindas Hermosas sillas Y se han mantenido Así que dale gracias A Dios por la silla ¿Qué tal que le tocara? ¿Ustedes no han visto En las En las El pastor Le da las gracias Que nosotros vivimos Lo que es Estarse sentado En las sillas De madera ¿Verdad? Uno ponía la chaqueta La enrollaba Y la ponía De abajo Y se sentaba Pero estas sillas Sirven hasta Para su espalda Dese en cuenta Hay que apreciar Lo que tenemos Hay que apreciar Lo que Dios Nos ha dado Amén ¿A cuánto le duele La espalda acá? ¿Solamente a uno? Dos Ahorita oramos Y el resto ¿A ninguno le duele La espalda? Ok Dele gracias a Dios Que no está En una silla Que le hace doler La espalda Acuérdese que la posición También afecta Así que dale gracias A Dios Tenemos que ser agradecidos Así que vamos a tomar Nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Y lo vamos a hacer Con amor Con alegría Y con gozo Vamos a poner Una sonrisa En nuestros labios Vamos a orar juntos Y le vamos a dar La gloria a Dios De que Él Nos ha prohibido Él nos ha proveído Nos ha proveído Diariamente Está supliéndonos Diariamente Amén Vamos a orar Amén Ahí donde estás Toma tu diálogo Y tu ofrenda Y dile Señor Gracias Por nuestra provisión Semanal No solamente financiera Señor Pero la salud Creo que cuando nos enfermamos Nadie puede trabajar Pero tú Tú nos mantienes Sanos Tú nos mantienes Una buena salud Gracias por nuestros Y nos mantienes Gracias por nuestros Y nuestros trabajos Gracias por la salud Por la cura Gracias por la salud Porque podemos ir a trabajar Porque cuando estamos Llanos No podemos ir a trabajar Pero nos estamos Haciendo Padre Por tu preciosa Y nos agradecemos Por cada dólar Que viene a nuestra casa Gracias por el trabajo Que nos das Gracias por nuestra familia Gracias por la esperanza Por el amor Por la alegría Por el gozo Y aún por los sueños Señor Podemos soñar Señor Nos has traído Los que somos de otra nación Nos trae a Canadá Y podemos soñar aquí Señor Que nuestros hijos Llegarán muy lejos En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por que nos vayan a venir aquí A Canadá Para aquellos que no nacen aquí Y gracias Señor Porque nos dejamos Llamar Con nuestros hijos En nuestra generación Gracias por la casa Que tenemos La carro Que tenemos Gracias Porque tú Es nuestro proveedor Así que te damos La gloria Y la gloria Y la honra Nos ha traído Gracias por todo Lo que haces Con una pequeña porción Señor Que se convierte Monetariamente Pero más que eso Es del corazón Señor De poderte Darte la gloria Y el honor Te damos alabanza Y te bendecimos En esta hora En el nombre de Jesús Y todos decimos Amén Y amén Ven aquí al frente Ven aquí al frente Please come here Come here And you can use You can use The online You can use The computer In the bag Si usted necesita Cosa de la computadora Allá atrás está el computador Sin If you are online You can go to Web page Our web page CDI Rehobothchurch.com Just click and give And just put your seed In the good ground Como estás ahí en línea Entra a la página De internet Coloca tu ofrenda Tu donación Tu obediencia al Señor Dios te va a recompensar Grandemente Porque aquí lo reciben Los hombres Pero en el cielo Recibe el Señor Amén Vamos a dejar a los niños Salir a la escuela dominical So we're gonna let the kids The little kids go to Sunday school Y los papitos Tienen que por favor Firmar el papel Ay pastor Pero es que Tengo que empezar A acostumbrar Gloria al Señor Así que los niños Pueden ir a la escuela dominical Por favor Déjenlo ir Déjenlos ir Desde los más chiquititos Hasta los más grandecitos Déjenlos ir Para que usted pueda Enfocarse en lo que Dios Le va a hablar Le va a enseñar Le va a ministrar Gracias Señor ¿Cuántos trajeron Biblia? Espero que todos Han traído Biblia hoy ¿Por qué no se pone de pie Una vez más conmigo? Por favor Estoy relajado Pastor Vamos ponte de pie Una vez más Pastor de escuela dominical Espíritu Santo Te pedimos Te pedimos Que nos hables En esta tarde Y que nos ministres Tu palabra Que nos enseñe En la escritura Que no simplemente Sea la voz De un pastor Pero la voz De tu corazón En nuestro corazón Enseñanos Dirígenos Ministranos Te damos la bienvenida Espíritu Santo Tú eres el que nos guiará Toda la verdad De Jesús En Juan 14 26 Así que te damos Hoy toda la bienvenida Te damos todo el honor En esta tarde En el nombre De Jesús Nos decimos Amén Y amén Bueno puedes sentarte Porque no abres tu Biblia En el libro de Josué Capítulo 7 Vaya ahí rápidamente Es una palabra Que el Señor Tiene para nosotros En este día Di conmigo Limpiando la casa Vamos Di conmigo eso Limpiando La casa ¿Cuánto le gusta Hacer aseo aquí? Que le levante la mano Excelente No muchas Pero a mí no me gusta Cuando dice mi esposa Ay es que hay que limpiar la casa Ay mamá No puede ser posible Pero Pero Es necesario Limpiar la casa ¿Cierto que sí? Y eso es lo que queremos Hablar En este telespíritu Cuando he colocado Esa palabra De limpiar la casa De limpiar nuestra vida Y vamos a ir al libro De Josué Capítulo 7 Por favor Vaya conmigo ahí Desde el versículo 7 Déjenme le doy El contexto De este verso En Juan En Josué Capítulo 7 Versículo 7 Israel Entra a conquistar Dí conmigo conquistar Dice Dice la palabra Que Israel Entra a conquistar Después de 40 años En el desierto Y Y Josué Entra como el líder De la nación Y en este momento Josué entra Y la primera ciudad Que conquista Se llama Dí conmigo Jericó Y Y Sabemos la historia Jericó Josué dando siete vueltas Cierto que sí Y los muros Los muros cayeron Y Dios empieza A entregar Reinos a Israel Y Israel empieza A entrar Y a poseer Dí conmigo Poseer La tierra Así que toman Jericó Toman Toda esa tierra Y empieza La conquista De Israel Pero en el capítulo Siete Van a ir a conquistar Jai Que es la segunda ciudad Ya conquistaron Jericó Ahora van a ir A Jai Y van a entrar A Jai Pero en Jai Sucede algo Y es que Josué dice Bueno Ya conquistamos Jericó Mandemos unos Poquitos A Jai Que conquisten Pero sucede Algo Sucede Que en vez De conquistar Terminaron derrotados Y murieron Un poquito más De treinta personas Murieron Allí Y Josué En medio De esa confusión Le dice Señor ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Si nos dijiste Que podíamos entrar Y conquistar Y ahora en Jai Una ciudad tan pequeña No podemos conquistar Y ahí es donde comienza Nuestra lectura En Josué Capítulo siete Versículo siete Mira lo que dice Le dice Josué Al Señor Después de que No pudieron conquistar Esa ciudad Le dice Y Josué dijo Ah Señor Jehová ¿Por qué hiciste Pasar a este pueblo Del Jordán Para entregarnos En las manos De los amorreos Para que nos destruyen Ojalá nos hubiéramos Quedado Al otro lado del Jordán O sea Josué Se vio Desanimado Cuando Dios Le había prometido Entrar a la tierra Y aquí no pueden entrar Dice ¿Pero entonces ¿Para qué nos trajiste aquí? Si estamos siendo derrotados Por una nación tan pequeña Y en el versículo ocho Dice Ay Señor ¿Qué diré? Ya que Israel Ha vuelto la espada La espalda Delante de sus enemigos Porque los cananeos Versículo nueve Por favor Dice Porque los cananeos Y todos los morales De la tierra Oirán y nos rodearán Y borrarán Nuestro nombre De sobre la tierra Y entonces ¿Qué harás tú A tu gran nombre? Versículo diez Entonces mira Lo que le contesta Señora Josué Dice Entonces Jehová Le digo Josué Levántate ¿Por qué ¿Por qué te postras así Sobre tu rostro? Israel Versículo once Israel ¿Qué dice ahí? Por favor Hala conmigo Ha pecado Y aún ha quebrantado Mi pacto Que yo les mandé Y también han tomado El anatema Y hasta han hurtado Y hasta han hurtado Han mentido Y aún lo han guardado Entre sus enseres Versículo doce Por eso Digo amigo Por esto Por esto Que dice ahí Los hijos de Israel No podrán hacer frente A sus enemigos Sino que delante De sus enemigos Volverán la espalda Por cuanto Han venido A ser anatema Si estaré más Con vosotros Si no destruyeres Al anatema De en medio de vosotros Versículo trece Y terminamos ahí Levántate Dice la palabra Dice el Señor a Josué Santifica al pueblo Y di Santificados para mañana Porque Jehová El Dios de Israel Dice así Anatema Digo mismo esa palabra Anatema Hay en medio de ti Israel No podrás Como dice No podrás Hacer frente A tus enemigos Hasta que No lo quites Sigo estamos leyendo Ok Hasta que hayas Que dice ahí Quitado El anatema Entre medio de que De vosotros Así que Hay una historia Recuerdo Aquí no sucede eso Pero en mi país Aún en los bancos Hay detectores de metales ¿Cuánto usted ha visto Un detector de metales En un banco Cierto que si Y yo recuerdo Que un día Fui a un banco Allí en mi ciudad Y yo decía Esto es una cápsula Eso es peor que el aeropuerto Y entré Y entré yo Al banco A un banco Escuche bien Aquí en Canadá Ni cristal tienen Pero en mi país Se me había quedado Se me había quedado ¿Qué será? ¿Qué será? Ah sí Ok Meter las cosas ahí Y cuando ya Aparece la luz verde Le abre la otra puerta ¿Sabes una cosa? Yo quedé aterrado Que en un banco Hubiera Yo lo he visto en el aeropuerto Yo lo he visto en el aeropuerto ¿Cuánto no iba En un aeropuerto? Cierto que sí Pero en un banco Cuando yo vine a Canadá Recuerdo por primera vez Yo quedé asombrado Yo bajamos con mi esposa En el banco Y venía el que carga el dinero El de la Brinks Con todo el dinero En el carrito Y se le cayó Un montón de dinero ahí Y puso este aquí Y lo cogió Y lo recogió Y alguien le abrió la puerta Y yo decía Y lo que le estoy hablando Y yo decía Wow Evidentemente Digo amigo Estamos en Canadá Pero en Colombia Perdón En otra nación En los bancos Existen cosas como esas ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque Cuando tú pasas Cuando el detector De metales Sabe que Tienes algo ahí No te deja abrir No te abre la puerta Y eso exactamente Fue lo que le pasó a Israel Israel Tenía la orden De tomar Jericó Pero la orden de Dios Era muy clara Y dijo Ustedes no tomarán Nada para ustedes Nada, nada, nada Todo será consagrado Al Señor Pero en medio De esa batalla En medio de una batalla De más de un millón De personas Alguien Alguien dijo Bueno Ahí encontró Un lingote de oro Y un manto babilónico Quien sabe cuánto Lo empezaba a vender Era en Amazon O yo no sé Pero lo tomó Y como que nadie Lo está viendo Usted sabe Se lo guardó Y se lo llevó Para su casa Y lo guardó En su tienda Y sabe una cosa Israel conquista Jericó Y cuando entra Y cuando entra Tomar Jai No puede conquistar Jai Y salen derrotados Y ahí es donde El Señor le dice Es que ustedes Han traído anatema Digo Anatema A Israel Al campamento Y por consiguiente Ustedes son anatema Pero que es anatema Que significa La palabra anatema La palabra anatema Significa maldito Significa Que no le agrada Al Señor Algo trajeron De otra cultura Lo que Dios Había ordenado Que no Y lo guardaron En sus enseres Lo guardaron En su casa Así que La orden Era purificarse La orden Era que Quitar eso Porque no Si no lo quitaban No iban a que Digo me iba a conquistar En Deuteronomio Mira lo que dice Deuteronomio Capítulo 7 Y versículo 26 Ya Moisés Se lo había dicho Al pueblo de Israel Antes de entrar A la tierra prometida Y le dijo lo siguiente Dice Y no traerás Cosa abominable ¿A dónde? Vamos a léalo Por favor Léalo ¿A dónde? A tu casa Para que no seas ¿Qué? Anatema De todo lo aborrecerás Y lo abominarás Porque es que Anatema Dios sabía Que Israel Iba a entrar En una cultura Diferente Iba a entrar A encontrar Israel era una nación Teocentrista Dios era el centro Él era la única nación Que tenía un solo Dios Las demás naciones Tenían diferentes dioses Así que Israel Tenía que entrar Y simplemente tomar Pero había cosas Que son malditas Que no son agradables Delante del Señor Pero allí Acán Tomó esas cosas Y dijo Bueno nadie me está viendo No hay cámaras De seguridad Todo el mundo Está metido Bajándose a todo el mundo Yo me llevo Este lingote de oro Yo me llevo esto Pero di conmigo Dios lo vio Vamos di conmigo Dios lo vio Dios se dio cuenta Dios se dio cuenta Que había algo Y que alguien Había desobedecido Su palabra Había tomado Anatema Había tomado Algo maldito Que Dios Le había dicho Que no Y por eso No podían conquistar Y por eso No podían caminar Hacia adelante Y sabes una cosa Muchas veces Nosotros traemos Cosas a nuestros hogares Que no le agradan Al Señor Que traemos Cosas a nuestra vida A nuestro corazón A nuestra mente Que son anatema Delante de la presencia Al Señor Que son aborrecidas Y que lo único Que hacen Es traernos Maldición a nosotros Y traernos Maldición a nuestros hijos En el libro De Josué Capítulo 6 Unos capítulos Más anteriores Versículo 18 Josué Se lo había advertido Escuchen bien En el capítulo 7 Desobedecen Y está hablando De Acán Pero en el capítulo 6 Ya Josué Le había dicho Ya había explicado Esto Al igual que Moisés Y dice lo siguiente Pero vosotros Guardad Del anatema Como dice ahí Ni toquéis Como dice ahí Ni coméis Cierto Alguna cosa Del anatema No sea que hagáis Que anatema Al campamento de Israel Y os turbéis Cuando uno trae cosas Que son desagradables Delante del Señor Esa maldición Se pega con uno Eso viene A ser parte Del campamento ¿Por qué pastor? Porque es que el Señor Llama cosas desagradables Abominables Y aunque yo Al pastor no lo ve Aunque No lo está viendo Nadie más Digo amigo Dios si lo ve Vamos Digo amigo Dios lo ve Acá Sabes como Sabes como Lo encontraron Acá Josué Se levantó Y dijo Bueno ¿Quién fue? ¿Quién fue el que se robó Aquí las cosas? Porque No podemos seguir adelante Si alguien tiene Algo anatema Nadie dijo nada Nada Todo el mundo calladito Todo el mundo dijo Bueno Y Dios Empieza a decir Yo soy el que lo va Y entonces Empezó Dios A decir Ok A parte A tal tribu A parte A tal familia A tal clan Aquí está Dios mismo Fue el que lo descubrió Dios mismo fue el que lo reveló Dios mismo salcó a la luz Lo que estaba oculto Y sabes una cosa Eso anatema Nos trae Digo amigo Maldición Por eso hay mucha gente Que todavía tiene guardado En su profundo corazón Rencor Odio Celos Y por eso no puede caminar No puede salir adelante Trata y trata y trata Y todavía la maldición La tiene pegada Si Una revista Un programa de televisión Algo guardado en el celular Algo que no le agrada Al Señor Tal vez aquí Aquí el pastor No se da cuenta Pero digo amigo Dios lo ve Vamos dile que está al lado tuyo Dios lo ve Alguien le estaba contando Esta semana Le dije es que Cuando uno tiene un trabajo secular Uno sale y ponche su tarjeta Y su jefe Y usted se va para su casa Y ya ve Pero cuando van a ver al jefe Ustedes Mañana Digo amigo Mañana Pero le digo Pero la diferencia es que Mi jefe ve mi corazón Mi jefe ve lo que Dice la palabra Que Jesús conocía Las intenciones ¿De qué? Del corazón Y no hay nada Que se pueda ocultar A los ojos del Señor Este hombre pensó Que iba Que iba a guardarse eso Eso no sea en mi cuenta Ni siquiera van a hacer Un balance Pero sabe una cosa Dios lo vio Y eso le trajo Maldición a Israel De tal forma Dice la palabra Que no podían Y quiero repetirlo una vez más Porque es importante Dice Dice No podrán Hacer frente A sus enemigos Hasta que hayan Quitado el anatema De en medio ¿De qué? De vosotros ¿Sabes una cosa? Que hay aún amistades Que necesitamos remover De nuestra vida Hay amistades Que necesitamos remover De nuestro corazón Porque lo único Que hacen Es contaminarnos Porque lo único Que hacen Es vivir una vida Desagradable Delante del Señor Anatema Y nos contaminan A nosotros Yo un día le dije Yo un día le pregunté A mi hijo Porque dijo una palabra Le dije ¿Tú dónde aprendiste eso? ¿Tú dónde estás Aprendiendo esas palabras? Porque en mi casa Yo nosotros no hablamos así En mi casa No pensamos así En mi casa No actamos así Tú aprendiste eso En otro lugar Y sabes una cosa Hay muchas veces Que los amigos Hay un dicho En nuestro país Que dice Dime con quién andas Y te diré ¿Qué? ¿Quién eres? Y el que anda En medio de lobos Aprende qué? Aullar Y es algo que muchas veces En medio de nuestro corazón Hay que remover Las amistades Ay pero es que Es mi amiga Sí pero es que Lo que está haciendo Es atabominable Delante del Señor Y lo único que está Trajiendo delante De tu familia Es abominación también En el libro de Romanos Capítulo 6 Y versículo 23 Dice la palabra Por favor colócalo ahí Dice porque la paga Del pecado Es que dice ahí Vamos léalo No tenga temor Vamos léalo Fuerte Porque la paga Del pecado Es ¿Y sabes qué le pasa A Can? ¿Sabes si una cosa Lo sacan de la tienda A él A su familia A sus hijos Su ganado Y todo lo que tenía Y todo lo queman Y lo destruyen Porque la paga Del pecado Que dice ahí Es muerte Sí A mucha gente Le encanta este pedazo La edad viva de Dios Es eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Gloria a Dios ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Pero el apóstol Pablo Dice Entonces porque vivimos Bajo la gracia Entonces vamos a pecar Y vamos a hacer Lo que nos pegue la gana Déjame decirte una cosa Que si nosotros vivimos En pecado Simplemente vamos a qué A traer Un único amigo Muerte Vamos a decir Conmigo muerte Mira lo que dice En Proverbios Capítulo 28 Versículo 13 Porque cuando tú Traes anatema Cuando vives En algo anatema Cuando tienes Una amistad anatema Cuando tienes Algo en tu corazón Anatema O en tu mente Eso se convierte Como una piedrita En el zapato Cuando una vez Se le metió Una piedrita En el zapato Y usted anda Pero que es lo que me pasa O una astillita Si o no En el dedo Y se le nota No lo sé Pero ahí está Y me duele Sabes una cosa Cuando hay algo anatema Solamente está Traiendo muerte Y sabes una cosa Dice la palabra Y no podrás Derrotar a tus enemigos En Proverbios 28 13 ¿Qué dice ahí? El que encubre Vamos a leerlo conmigo Por favor El que encubre Sus pecados ¿Qué dice ahí? Una vez más El que encubre Sus pecados No Más el que los confiesa Y se aparta ¿Qué dice ahí? Alcanzará Misericordia ¿Por qué no prospera? Porque se convierte En anatema Cuando una persona No tiene perdón de pecados Cuando una persona No tiene arrepentimiento En su corazón Simplemente está En un lugar Donde simplemente El pecado La paga del pecado Es muerte Y Acán Pensó que Que iba a engañar A todo el mundo Este hombre Que se robó Y que Que por uno Por culpa de esta casa La nación entera No pudo avanzar Y muchas veces Por el pecado del padre El matrimonio se disuelve Los hijos se pierden Saúl David pecó Y mire lo que pasa Con Saúl Y mire lo que pasa Con Roboán Y mire lo que pasa Con su generación Dice hermanos Muchas veces Nuestro pecado Trae muerte A nuestros hijos Trae muy sensión A nuestro matrimonio Muchas veces Lo que hace la madre Lo que tiene En su corazón Muy guardado En el profundo Impide que las cosas Avancen Y que las cosas mejoren Porque Dios dice Si ustedes no remueven El anatema Ustedes no van a poder Seguir adelante Pero Dios Lo está llamando Digo amigo Lo está llamando A limpiar la casa A limpiar la casa Recuerdo Hay una Hay una Hay una película Recuerdo que ellos Se mudaron a una casa Esta pareja Se mudaron a una casa Y lo más de bonita Estaba limpiecita Estaba lo más de bonita Pero un momento a otro A las dos semanas Empezó a oler a feo Algo en la casa Y el esposo buscando Pero es que mi amor No encuentro nada Ya sacamos la basura Ya sacamos todo Y la cosa empezó A empeorarse A empeorarse Hasta que ya Se volvió muy Muy terrible Y él empezó a buscar Y encontró Y era un ratón muerto En el conducto De la calefax Del aire acondicionado De la casa Mira tarde Que temprano El pecado Empieza A oler Tarde que temprano Empieza Empieza El pecado A dar sus consecuencias Deja la basura Por una semana A ver como te queda Oliendo la casa Cierto que si Hay veces que uno Entra a la casa Y dice Uy huele que A basura Le toca a uno Estar sacando la basura Constantemente Porque Porque al principio Tal vez el tomate Y la basura No huele mal Pero con el tiempo Digo con el tiempo Empieza a oler a muerte Y sabes una cosa Dios nos está llamando A limpiar nuestra casa Nos está llamando A limpiar nuestro hogar Nuestra mente Nuestro corazón De lo que no sirve Dí conmigo Lo que no sirve Sabes una cosa En el aeropuerto Por eso tú tienes que quitarte Que el celular Y quitarse Las monedas Y el esfero Lo primero que le preguntan Le dicen Empty your pockets Le dicen Entonces Usted empieza a sacar todo Y empieza a sacar todo La correa Tiene que quitarse la correa ¿Cierto que sí? Quitarse la correa Y hay unos que le quiten Quiten los zapatos Ah los zapatos también Y quitárselos ¿Sí? Y cuando usted va pasando Hace pipipipi Come on ¿Sí? Cuando usted empieza a buscar Pero ¿Dónde? Dí conmigo ¿Y dónde? ¿Y dónde? Y usted empieza a buscar Y usted se da cuenta Que tenía una monedita Guardada En un bolsillo ¿Y sabe una cosa? Cuando Israel fue a conquistar Sonó el pipipipi No pueden entrar ¿Por qué? Porque alguien Tiene anatema en su casa Yo cuido con mis hijos Con lo que traen a la casa Yo cuido con lo Con lo que traen Un día tuvimos un caso De una mamá Que me llamó Me dijo Ay pastor por favor Véngase No sé qué Mi niña tiene Tiene Ha intentado suicidarse Suicidarse Un espíritu de muerte terrible Y nosotros fuimos con mi esposa Y empezamos a orar Empezamos a decirle Señor Porque esta muchacha De un momento a otro Empezó a tener cambios De esa forma Y sabe una cosa Le habían regalado Una Como un elefante Y empezamos a investigar Acerca de eso Tiene un elemento Que ha estado Siendo utilizado En la brujería No se había dado cuenta Ay tan bonito el elefante Mírelo como Ay tan bonito Pero usted no sabe realmente Y por eso Necesitamos el discernimiento Del Espíritu Santo Y sabe una cosa Le dijimos Ese elefante No le traigan Lo sacamos Inmediatamente Ella paró Con ese sentimiento De qué De suicidio Y de muerte Sabe una cosa No estamos hablando Fábulas Estamos hablando Vida real Por eso muchas familias Estoqueadas Todavía tienen guardado Algo El esposo Tiene algo guardado La mujer Tiene algo guardado Los hijos guardados Y por eso No pueden salir adelante Y no pueden progresar Y caminar Porque la paga Del pecado ¿Qué es? ¿Cómo? Muerte Sabes una cosa En el libro de Hechos Capítulo 5 Hay una historia De Ananías y Zafira Y ellos deciden Vender la tierra Y donarla a la iglesia Dar el diezmo A la iglesia O darlo todo A la iglesia Pero en el camino Ananías Como que Se volvió gris Y dijo Yo como que me emocioné Con él Y le dije al pastor Que le iba a dar todo Mejor le voy a dar Un poquito nomás Y me quedo con el resto Y el padre apóstol Pedro le dice ¿Y eso fue lo que vendiste? Y le dice Oh sí, sí Eso fue todo lo que yo vendí Pero mira lo que le responde El apóstol a Ananías ¿Qué le dice ahí? Dice Ananías ¿Por qué llenó qué? Satanás tu corazón Para que mintieses Al Espíritu Santo Y sustrajeses Del precio De la heredad Usted tiene que entender Una cosa El Espíritu Santo Es una persona ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que entender Que al Espíritu Santo Usted no le puede mentir No hay nada oculto Digo amigo No hay nada oculto Que el Espíritu Santo No lo sepa Ananías vino Y pensó engañar a Pedro No, esto es lo que yo tengo No tengo nada más Mentira Era una mentira Él se había cambiado de opinión Había sido grito No, no, no Esto es mío Y sabe que yo como Me emocioné Pero no le estaba mintiendo A Pedro No le estaba mintiendo A Juan Ni a Jacobo Dice Pedro Le dice ¿Por qué le mentiste a quién? Al Espíritu Santo ¿Y sabe una cosa? Cuando le dice eso Ahí viene ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasa con él? ¿Cuánto sabe la historia? ¿Sabe qué pasa con Ananías? Se murió Ahí cayó muerto Está sed Y al rato Y lo sacaron Lo enterraron Y al rato llegó la mujer Y le pregunta a Pedro Ah, con que ustedes Vendieron la tierra En esa plata ¿No? Y ella dijo ¡Oh, sí! ¡Claro! Igualito que el Espíritu Santo Le dice Igualito que tu esposo Así como tu esposo Se murió Tú también Y se murió Porque no hay nada Digo, no hay nada Que podamos ocultar Delante del Señor En el libro de Gálatas Capítulo 6 Y versículo 7 Quiero que entiendas Algo rápido Que dice ahí Dice la palabra No os engañéis Dios No puede ser Burlado Pues todo que el hombre Sembrare Eso también Va a cegar Tarde que temprano Va a cegar Pero es que no No ha pasado nada Espérate Espérate Porque el detector De metales Va a sonar Pip, 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 pip Y ahí Donde nos va a costar Más que la vida A muchos les va a costar La salvación A muchos les va a costar Sus finanzas Su casa Su generación entera Pero sabe una cosa Dios nos está llamando Digo amigo Dios nos llama A limpiar la casa ¿Qué tenemos que hacer? Quitar lo que les agrada Al Señor Quita ese rencor Quita ese odio Saca esa revista Saca ese programa de televisión Saca esa amistad Del Facebook Que lo único que hace Es colocar cosas Desagradables Delante Anatema Dí conmigo Anatema Ay pero es que Pobrecito Pobrecito no No porque si tú Te haces partícipes Es que mira lo que dice Lucas 18 8, 7 17 por favor Mira lo que dice ahí Lucas 8, 17 Dice porque no hay Nada oculto Que no haya de ser Manifiesto ¿Qué dice ahí? Ni escondido Que no haya que De ser conocido Y de salir a donde A donde va a salir Mi hermano No se preocupe Que todo va a salir Dí conmigo Todo va a salir A la luz Cacán se guardó El lingote de oro No yo aquí Me lo guardo Me está a ver Eso está bueno Están mirando Para otro lado Yo me lo llevo Eso ni Dios Se dio cuenta Dí conmigo Dios lo vio Y por casa De su pecado No solamente La nación No puede conquistar Pero trajo muerte A su casa Porque toda su casa Fue exterminada Hasta ahí Terminó la generación Y sabe una cosa Dios va a traer Las cosas a la luz Un medio de un millón De personas Imagínate Un medio de un millón De personas Y Dios lo vio Dios lo vio Que se llevó Déjame decirte una cosa Ni en London Hay un millón de personas Aquí cuantos hay 398 mil personas Y todo lo que nosotros hacemos Dios lo ve Por eso Dios está llamando Él dice Santificados Limpia la casa Limpia el campamento Mi pregunta es ¿Qué está oliendo a feo En tu casa? ¿Qué está oliendo a feo En tu mente? ¿Qué está oliendo a feo En tu corazón? ¿Qué está impidiendo Que tú avances A un nuevo tiempo De bendición En tu matrimonio? ¿Hay algo guardado ahí? ¿Hay una amistad Que hay que romper? ¿Hay que sacar El programita de televisión? Hay cosas Mira Yo te digo una cosa Yo le he contado aquí Un día el Espíritu Me dijo No más es el programa Televisión Y me hace reír Sí pero es que Eso es anatema Eso está mal Eso está equivocado Va en contra De la palabra del Señor Y lo único que está Viendo es destrucción A tu casa Un día escuché Una predica De un pastor Muy ungido Y decía Es que la estrategia De Satanás No es destruirnos En la iglesia La estrategia de Satanás Es destruirnos En nuestra casa A través de lo que vemos Y lo que escuchamos Porque no entendemos La dimensión espiritual De lo que es Ser anatema Delante del Señor Pero Dios Conoce todo lo que Pasta en nuestro corazón Y las intenciones Y lo peor de todo Es que lo va a sacar A la luz Dí conmigo a la luz Algunas veces Hablamos de Job Y decimos Pobrecito Job Job perdió todo Perdió a la esposa Perdió todas las riquezas Pero sabe una cosa ¿Sabe qué le pasó a Job? Lo que tenía guardado En su corazón Mira lo que dice Job Versículo 3 Capítulo 3 Versículo 25 Porque lo que Job Tenía algo Era anatema Y sabe que era anatema Mira lo que dice ahí Dice porque el temor Que me espantaba ¿Qué dice ahí? Me ha venido Y me ha acontecido Lo que yo Sabe que tenía anatema En su corazón Tenía temor De que un día Dios le fuera a quitar Las cosas Tenía temor De que un día Iba a perder su familia Y su temor Porque la Biblia dice Que los que se van Al infierno Solamente son los homicidas Los fornicarios Pero dice los temerosos Léjalo ahí en Apocalipsis Los mentirosos Los temerosos Por eso José El Señor le dice José No tengas temor Esfuérzate ¿Y sé qué? Valiente El temor Es algo anatema Delante del Señor Por eso Goliat Es un espíritu anatema Porque cuando Goliat Habla sobre la nación Suelta un espíritu ¿De qué? De temor Toda la nación Se escondía Durante 40 días Porque cuando hablaba Dicen cuando Goliat hablaba Hablaba con un espíritu De temor Por eso la nación Se escondía Nadie quería salir A pelear con Goliat Habían grandes guerreros A la Biblia habla De hombres guerreros Tremendos en Saúl Pero todos Tenían temor Porque había un espíritu De temor De miedo Pero había un hombre Llamado David Tal vez tres veces Más pequeño que Goliat Pero tenía un espíritu Diferente ¿Sabe una cosa? No había anatema En su corazón Había el espíritu De Dios Y fue el que se paró Delante de él ¿Y por qué estoy hablando De esto? Porque es tiempo De limpiar nuestro corazón Vamos di conmigo Limpiar nuestro corazón Me gusta como lo llama Deuteronomio Capítulo 10 Y versículo 16 Dice Dice circuncidad pues El prepucio De vuestro corazón Y no endurezcáis más Vuestra ¿Qué? Por favor Hagan caso Limpien su corazón Limpien su vida No sean duros ¿De qué? No sean tercos No sean testarudos No sean duros De corazón Aprendan lo que están haciendo Y sabe una cosa Moisés se los dijo Se los dijo Josué Y una familia entera Termina siendo Lo que les había dicho El Señor Que no hicieran Porque cuando traemos Sanatema a nuestra casa Trae maldición Cuando hay pecado En nuestra vida Hay maldición No podemos Abri conmigo No podemos avanzar Ahora el apóstol Pablo En Efesios 5.11 Dice lo siguiente Dice Y no participéis En las obras infructuosas De las tinieblas Sino más bien Por favor Efesios Please 5.11 Dice No participéis En las obras Infructuosas ¿Qué dice ahí? De las tinieblas ¿Sino qué? Vamos a leerlo ¿Sino qué? Ay pero ¿Qué van a decir pastor? Pero es que la palabra Dice que reprenderlo Alguien tiene que decir Eso está mal Alguien tiene que decir Oiga mentir está mal Oiga Oiga lo que estamos Escuchando está equivocado O sea alguien tiene que decir Por favor Estamos haciendo las cosas Delante del Señor Bien o lo estamos Haciendo mal Porque no podemos Estar en la mitad La Biblia dice Que el que se hace Amigo del mundo ¿Se considera? ¿Enemigo de quién? ¿Del pastor? No ¿Enemigo de la iglesia? No ¿Enemigo de Dios? El que se considera El que se cree El que piensa ser Amigo del mundo Se considera Enemigo De Dios Hemos sido Santificados Apartados Para Dios Usted le pertenece A Dios Yo no sé Si usted entiende eso Usted le pertenece A Dios Dios pagó Por su salvación En la cruz del Calvario Por medio La sangre de Jesús O sea Usted no Segunda de Corintios 5 15 Dice No partimos A nosotros Sino adoramos A un Dios A uno que compró Nuestra vida Desafortunadamente Nuestro pecado Y cuando nos encontramos Y cuando nos encontramos Con el anatema Y cuando lo abrazamos Lo anatema Cuando abrazamos La mentira Cuando traemos Un CD De música Que desagrada La gloria de Dios Cuando traemos Una película Cuando tenemos Una amistad Que lo único que hace Es hablar más de Dios Y blasfemar Y en su Facebook Está lleno Y eso lo dejamos Entrar en nuestra vida Lo único que hace Es traer maldición A nuestro corazón Y no podemos avanzar Dí conmigo No podemos avanzar ¿Y por qué dice eso? Dí conmigo Porque está escrito Yo no escribí Las leyes ¿Quién las escribió? Dí conmigo Fue Dios Algunas veces Nosotros como cristianos Tratamos de negociar Con Dios Como cuando usted Vaya al centro Y va a comprar un pantalón Y entonces Oiga, mire Yo tengo 50 Le doy 45 No, yo tengo 30 Y tratamos de ser Negociantes con Dios No, no, no Pero, o sea Pero eso no es pecado ¿Cómo que? Pecado es pecado Anatema es anatema Sí, sí Y no es No Es aquí el camino De la vida Es aquí el camino De la qué No hay término medio Y la Biblia Le dijo El Señor Le dijo a Josué Ustedes no pueden conquistar Hasta que quitan ¿Qué? Dí conmigo Lo anatema Hasta que saquen Eso de su casa Hasta que remuevan Eso de este lugar Entonces ustedes Van a poder Entrar y poseer Porque la Biblia Dice No sean partícipes De las obras De las tinieblas Pero que dice ahí Reprenderlas Pero gracias a Jesús Que nos perdona ¿Cuántos saben eso? Amén Primera de Juan 1.9 Todos nos sabemos Ese versículo ¿Cierto que sí? Es decir Confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos De toda Maldad Y lo que hacen ellos Y lo que hacen ellos Es que sacan El anatema Acán lleva Su pecado Sobre sí Su familia Su esposa Sus hijos Todo su ganado Toda su casa perece Hay una limpieza Usted sabe que Estamos enseñando Los miércoles Acerca de Deuteronomio De conquistar Y la Biblia dice Que Deuteronomio Recuenta La historia de Israel De como tuvieron Que pasar 40 años En el desierto Hasta que la generación Malvada Pereció ¿Sabe qué significaba Eso pastor? Que lo malvado No puede poseer Lo de Dios Por eso es necesario Por eso Jesús dijo algo El que no naciera ¿Qué? Del Espíritu Del agua Y del Espíritu No verá la gloria De Dios Porque hay que Nacer de nuevo Y Nicodemo Le dijo ¿Pero cómo nacer De nuevo? Dice El que nace Del agua Y del Espíritu Porque lo viejo Dí conmigo Lo viejo Vamos Dí conmigo Lo viejo No puede poseer Si usted compre Una casa nueva ¿Cuántos ponen Muebles viejos Aquí? A ver Levanten la mano Nadie Manece usted Con su casita Bien bonita Y esos muebles Todos rotos Y todos cochinos Usted saca eso ¿Y qué? ¿Pone muebles? ¿Muebles qué? Ya mi esposa Ya me dijo Cuando tengamos Casas de muebles Nuevos Y es evidente Comedor nuevo Porque es que Lo nuevo No cabe Jesús dijo Es que El vino nuevo ¿Dónde se echa? No se echa En lugares viejos No se echa En jarras viejas ¿Se echa qué? Una jarra nueva ¿Sabe una cosa? Lo nuevo Lo malo Lo viejo Lo abominable Lo desagradable Tenía que morir Y tomó 40 años Y hay gente Que todavía Dios le dice Por favor Por favor Limpien su corazón Limpien su pecado Pero son duros de servicio Y sabe una cosa Durarán años Un mes Dos meses Un año Dos años Tres años Cuarenta años En el desierto Hasta que perezcan Porque nunca quisieron Quitar la maldad De sus corazones Mis hermanos Dios nos está llamando A limpiar Digo Limpiar La casa Y cuando José Limpia la casa ¿Qué sucede Pastor entonces? Cuando José Saca lo abominable Lo anatema Del territorio Del campamento Digo amigo Continúa Continúa La bendición Continúa La bendición Por muy bien Josué Josué 8 1 Dice lo siguiente Y Jehová dijo Josué No temas Ni desmayes Toma contigo Toda la gente De guerra Levántate Y sube ¿A quién? ¿A dónde? A Jai Del lugar Donde habían perdido Ahora Dios Le está diciendo Vayan Vayan ¿Por qué? Dice porque Yo he entregado En tu mano Al rey de Jai A su pueblo A su ciudad Y a toda su tierra Después de que Eliminaron Lo anatema Después de que Sacaron lo anatema Entonces Dios Trae la bendición Y muchas veces Uno no puede avanzar Porque hay algo En la casa Porque alguien Trajo algo Inmundo Y asqueroso A la casa Y toca sacarlo Porque si no lo sacamos Si seguimos viviendo En esto ¿Cómo es la paga Del pecado? Vamos a decir Digo Muerte ¿Por qué no se pone De pie conmigo? ¿Cuántos van a limpiar La casa? Digo que está Al lado tuyo Hay que limpiar La casa Antes de que Empiece a oler A feo Hay que empezar A limpiar La casa Mire un día Les voy a decir Les voy a confesar Algo aquí Que ha pasado En la iglesia Terminamos el servicio Todo el mundo Se va Y la pastora A veces viene A revisa La pastora Usualmente chequea Toda la iglesia Y empieza Cuento Algo por aquí Adivine que hay Un pañalito So that's why we ask You know If you have babies Please take your pampers With you Because we have We have We have Pampers In the bathroom And you know what You know At the beginning That doesn't smell bad Al principio No huele mal ¿Cierto que no? Pero cuando Uy ya Y toca decir ¿Quién dejó? ¿Si o no? You say Who leave this one here? Well we bless We bless them In Jesus name Los bendecimos En el nombre ¿Por qué? Pero cuando usted No limpia la casa Tarde que temprano Empieza a Oler a fe Tarde que temprano Te va a alcanzar Y Josué le dijo A Israel Límpiense Santifíquense Sáquenlo Porque si ustedes Si no se santifican Si no Si no limpian Su corazón Si no limpian Su mente Si no limpian Su matrimonio Esto no va a avanzar Para ninguna parte If you don't clean Your heart If you don't clean Your mind If you don't Get rid of What's the enemy It's putting in your heart You're not gonna Move You probably Will die In the desert Algunas personas Pero yo no he visto Las promesas De Dios Maybe you have Something Anatema In your house Pero es que yo No veo la bendición No veo la provisión No veo Sigo Sigo Actually voy De peor en peor No se me ven Las puertas Actually la Biblia dice Puertas de bronce Cielos de bronce The Bible speaks About heavens Como dice bronce Bronze You know that God Can close the doors And no one can open That's what Jesus said I am the one That it opens the door And no one can open Not one can close it But I am the one That it closes And no one can open Jesús dijo Yo soy el que tiene la llave El que abre la puerta Y nadie la puede cerrar Pero el que cierra la puerta Y nadie la puede abrir Israel quiso entrar Y no pudo Porque había pecado En su casa Israel tried to Went into the promised land But couldn't do it Because God Closed the doors Until they were clean I told you one day I bought a movie One day He lives And before I open the movie Before I open the movie The Holy Spirit said Remove that movie Out of your house Compré la película La compré original Dije Por lo menos Hay que ser honesto No pirata Original De mall La compré en el mall Ahí en el Masonville Por alguna razón No la vimos But for any reason We didn't watch it But the next day When I was in the process Of the other day El Señor me mostró Me mostró esa película Y me dijo Saca esa película De tu casa Porque esa película No te trae bendición I could complain Yo podía Puedarle complain Puedo ponerle Pero Señor Pague 30 dólares Por la película ¿Cómo la voy a botar? Porque no me dijo Devuélvela He didn't say Return it He said Put it in the garbage But I don't want to be What? Hard naked No quiero ser testarudo Así que me levanté Oí la película 30 bucks 30 dólares Abrí la caneca Y se fue Porque usted debe decir A Dios que Bendiciones Mira lo que dice aquí Yo he entregado ¿Qué dice ahí? En tu mano Al Rey de Hai A su pueblo A su ciudad A su tierra Cuando sacaron Lo anatema Del territorio Entonces Dios Promete ¿Qué? Dí conmigo Bendición Vamos Digo mi bendición When you obey God God will bless you I finish with one Pero termino con un verso Del terreno 28 Dí conmigo Dí conmigo limpiando la casa Dí conmigo limpiando la casa Vamos a mirar a alguien Limpiando la casa Amor Un día la pastora Me dijo Amor Esa camiseta Lleva 15 años Con nosotros Ya Sácala del closet Pero usted dice Ay pero es que todavía sirve No Sáquelo Dí conmigo Sacar lo viejo No al viejo No al viejo Sacar lo viejo You have to remove what's all in your life You have to remove what's holding you back Because if we keep doing it We're gonna find that Porque si nosotros seguimos pecando Y trayendo anatema Y manteniendo anatema En nuestro corazón Lo único que voy a traer es muerte A nosotros Y a nuestros hijos Termino con este verso Dice Vendrán Vamos Léalo conmigo Por favor Todas Estas Bendiciones Y me encanta esa parte Y te alcanzará Si oyeres La voz De Jehová Tu Dios ¿Sabes? Hay gente aquí que te dice Pero no sé ni dónde voy a trabajar Y se matan Aplicado como en 300 trabajos Y nunca se le abre nada Pero el que hace la voluntad del Señor Aplican dos Y lo quieren en los dos Porque dice la palabra ¿Qué? ¿Qué te alcanzarán? Mi pregunta es Analiza tu vida ¿Me está alcanzando la bendición? ¿O por el contrario Ya está oliendo feo Y las puertas están cerrando Y la vaina está complicando Y se está poniendo peor Porque Dios Porque Dios nos está llamando a nosotros A limpiar la casa Hay veces Como estamos hablando A nadie le gusta limpiar el baño Menos la tina Si a nadie le gusta limpiar la tina Y limpiarla Ay Uno quiere comprar un líquido rápido Y que haga una limpieza rápido Porque eso no Nadie quiere limpiar el toilet Yo limpio todo menos el toilet Pero Digo amigo Nos toca Nos toca porque si no Si usted no limpia el toilet En un mes ¿Cómo estará? Ese pobre Pero le toca Digo amigo Mero me toca Y sabe una cosa Dios nos está llamando A limpiar la casa Dios nos está llamando Y lo único El único que sabe Perdón El único que sabe Que tiene que remover Eres tú A mí no fue Mi esposa no fue la que me dijo Que tenía que remover Si estas cosas A mí el Espíritu Santo Me lo reveló Y me dijo Tú tienes que quitar eso De tu corazón Y de tu mente Porque la gente quiere Ay Entonces ¿Qué quiere que haga pastor? You know Entonces ¿Sabes qué En congesejería cristiana Cuando uno le aconseja A la gente Algo La gente ya sabe La respuesta You know Cuando alguien Está buscando Un consejo ¿Sabes lo que sabemos Como pastores? Ellos saben la respuesta Solamente quieren que yo Les diga las cosas Que ellos ya saben En su corazón Que tienen que hacer Y mi hermano I don't know I don't know What you have to clean In your life I don't know What you have to remove Out of your mind The Bible says Renew your mind La Biblia dice Renueva ¿Qué? El entendimiento O sea Que tienes que quitar De tu corazón Gossiping Crítica Chisme Sácalo It's not gonna let you Puff Complain Pidiness Queja Resentimiento Odio Celo Tienes algo Que tú sabes En tu casa Que le desagrada A Dios Sácalo You have something In your house That doesn't please God That you know That you know That you know That you know It's not good Take it Away Remove it Usted sabe Que contrasabe Contrasabe Y sabe Y sabe Y sabe Sabe Que tiene que quitarlo Y todavía no lo quiere hacer Hermano Sáquelo Porque si no No va a avanzar And the only thing That you're gonna bring to you Is death Y lo único Que va a traer a usted Es muerte Así que en este ¿Por qué no cierre tus ojos So wherever you are Just close your eyes For a moment And if you don't know Why exactly You have to remove Ask the Holy Spirit Because Nothing will miss The Holy Spirit Y todavía no sabes Que tienes que quitar De tu vida Vida del Espíritu Santo De Dios Porque a Él No se le escapa Absolutamente nada Jesús conoce Las intenciones Y Él te las va a revelar David decía De mis pecados ocultos Líbrame Señor Hay pecados Que todavía son ocultos Y que están a la oscuridad Pero Dios Los puede manifestar A la luz And I And you know what I'd rather I'd rather God Reveal That those things To me That in public Yo prefiero Que Dios Me revele Esos pecados A mí En mi corazón Para yo eliminarlos A que Dios Los vaya a revelar En público Mi hermano Limpia tu casa En este momento Vamos Limpia tu corazón Tú sabes Que programa de televisión Estás viendo Y no está agradable El Señor Tal vez es el problema En el matrimonio Estás viendo ese programa Y te está teniendo destrucción Te está hablando Un subliminal interno Maybe you're watching A TV show And that's what's happening In your home And that's the problem In your marriage Because even though You don't see it It's a subliminal message Undergoing through Your heart Maybe it's a friendship That is influencing you To do the wrong thing Tal vez hay una amistad Que te está influyendo A lo malo A lo equivocado Dios te atrae a la luz Y tus amigos Te llevan a la oscuridad Sácalos hermano Por favor Hermana I miss you You have friends You have people That you know That God is bringing To the light But they try to pull you Out of the light Come on Just remove those people Because what God has for you Is so much more Porque lo que Dios tiene Para ti Es mucho más De lo que tú Te puedes imaginar La Biblia dice Ni ojo vio Ni oído yo Las cosas que Dios Preparó Para los que le aman No eyes has seen No ear or heard What God has prepared For those that he loved There's so much more For you You don't even know it But it's prepared for you And you need to take One decision today I'm gonna clean my house Y Dios tiene cosas Grandes para ti Unas bendiciones Que no te alcanzas a imaginar Puertas abiertas Que tú todavía no conoces Pero necesitas decirle Señor Voy a limpiar mi casa En este lugar Voy a limpiar mi casa hoy Voy a limpiar mi territorio Voy a limpiar mi matrimonio Aunque nadie se está dando cuenta El Señor ya me reveló Que es Aleluya Vamos a orar En este momento Solamente ahí donde estás Ahí donde estás Mi hermano La bendición de tu casa Depende de esta decisión No seas duro de servir Dice Moisés Circuncida tu corazón No seas duro de servir Vamos a atender La voz de Dios Hoy If somebody's online If somebody's watching us Through the internet Please obey God Please obey God Obey God Circuncise your heart You don't be hard-necked Pero obey God Because He will bless your life Veníse tú Veníse tú Vamos veníse de tu casa Dí Señor ¿Qué es? Tú ya sabes qué es Si no sabes Pídelo Vamos Señor revela 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 Que tenemos que sacar De nuestra vida Porque no queremos Quedarnos estropeados Queremos caminar A la bendición De nuestra familia Llena mi corazón Lleguia Gloria Let us remove Tu amor Tu amor Peruleia Mi fin es solo por ti Encontrar tu amor Tu amor Peruleia Llena mi corazón Llena mi corazón Llena mi corazón Múdeme con tu amor Tu amor Peruleia Vine solo por ti Encontrar tu amor Tu amor Peruleia Vamos, dile, Señor, ayúdame Dame las fuerzas Vamos, puedes decirle, Señor, ayúdame a tomar fuerzas Para sacar lo que no sirve Para sacar ese mal hábito Para sacar esa mala actitud Para sacar ese rencor Este dolor, esta depresión Para sacar lo que me gusta Pero sé que no te agrada, Señor Vamos, dile, Señor Yo no voy a esperar hasta el otro año Este mismo año, este mes, esta semana, si es necesario Vamos a sacar lo que no sirve de la casa Pero no vamos a esperar hasta el próximo año Este año, este mes, esta semana Vamos a remover lo que es anatema de nuestra vida Tal vez tienes que tomar esa decisión ahora mismo Tal vez tienes que tomar esa decisión ahora mismo Es una batalla ahora mismo Escucha, la Biblia dice La Biblia dice Hay una guerra espiritual interna La carne contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne You better take that decision right now, right here Because if you go out there without that decision You will go back Vamos, tú tenías una determinación ahora mismo En el poder del Espíritu Santo Hoy, aquí y ahora Porque si sales sin una decisión firme Lo más probable es que tú vuelvas atrás Porque la carne te va a presionar Pero si tú tomas una determinación Hoy en el Espíritu Santo Y en el nombre de Jesús El Señor te va a ayudar a eliminar lo que no sirve La basura que no sirve en tu vida En tu mente, en tu corazón, en tu casa Y entonces Va a comenzar el capítulo 8 en tu matrimonio Y aún capítulo 8 comenzarán tus finanzas En tu trabajo Las puertas se van a abrir La bendición va a llegar La respuesta va a caer Lo que necesitas va a venir Porque Dios va a abrir los cielos Cuando tú obedeces su palabra Porque Dios va a abrir los cielos Dios va a abrir Él va a dar la respuesta que necesitas Porque Él va a abrir los cielos Cuando tú respondes Cuando tú respondes Con obediencia al Señor Vamos, ahora mismo Toma una decisión Ahora mismo Te voy a animar Ahora mismo que tomas decisión Sácalo Sácalo O cuando llegue a tu casa Dice Yo te voy a terminar la iglesia Lo voy a sacar ahora de mi vida Vamos, remove that thing Out of your life Right now It's holding you back Hay algo que te está deteniendo Sácalo de tu vida Ahora, ahora, ahora En el nombre de Jesús Vamos toda la iglesia Tomando una decisión En este momento Esta palabra era para ti Si estás aquí Es porque esta palabra es para ti Si estás en línea Esta palabra es para ti If you are online This word is for you If you are here in the church This word is for you right now Take it, take it, take it, take it Take it Y empieza a decir Yo declaro Que comienza capítulo 8 En mi vida Vamos, empieza a decir Yo declaro Que capítulo 8 De conquista De multiplicación De bendición De aumento De crecimiento Comienza hoy en mi casa Come on, declare that chapter 8 Start in your life right now And you're gonna move forward That conquest is coming That blessing starts That healing begins Come on right now Say, Lord I declare that I'm gonna clean my house And the blessing of the Lord Will enrich me Declaro que hoy voy a tomar una decisión Voy a obedecer tu palabra Y declaro que las bendiciones Me van a alcanzar Lo declaro en el nombre de Jesús I declare it in the name of Jesus And if you agree with me Si estás de acuerdo conmigo Dí conmigo Amén Dí conmigo Amén Dí conmigo Amén Al Señor Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor Vamos Vamos Gracias Señor Aleluya, gracias Tu amor Tu amor Me rodea Vine solo por ti A encontrar tu amor Tu amor Me rodea Amén Vamos ¿Por qué no le dices al que está? Ven Ven Dale la mano a una persona Y dile Comienza capítulo 8 en tu vida Vamos Va a saludar Y le comienza capítulo 8 Come and touch somebody He said Chapter 8 begins in your life Blessing in your life Amén Amén Dios le bendiga Limpia en la casa Limpia en la casa Tiempo de bendición Tiempo de benduncia Los que están en línea Dos de la línea Time of blessing Time of multiplication Is for you Take care Clean your house Clean your house And we'll be blessed It will be a blessing season Leave A blessing